Música Música Comprinos orgullosos Y revelosos Como tú Cuatro veces Voy a estar contigo Cuatro veces Me voy a echar a la otra Y los otros colores Me sigo con otra y otra Otra, otra Otra y otra y otra Otra, otra Otra y otra A la otra La otra Se ve, se siente La otra es más caliente Se ve, se siente La otra es más caliente Que sí, que no Que como chingados no Que sí, que no Que como chingados no Que viva la otra Que viva la otra Si se pudo Si se pudo Si se pudo Música 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 Música